Cristiano Ronaldo sigue sin definir su futuro, el uso continúa entrenándose de manera individual mientras su equipo continúa con la pretemporada, Cristiano sigue en busca de fichar por un equipo que juegue la Champions el próximo año pero hasta el momento no hay buenas noticias para CR7, el uso ha sido descartado por el Chelsea de Thomas Tuchel, también por el Bayern Múnich que a pesar de la salida de Lewandowski no estará interesado en fichar al portugués, el último rumor que suena desde ayer lunes es la posibilidad de que Cristiano fiche por el Atlético de Madrid pero con el pasar de las horas también se va disminuyendo esta posibilidad, el Atlético ve inviable la operación por el precio del jugador y la ficha que tocaría asumir, para fichar al uso los colchoneros deberían realizar una venta de 40 millones para dar paso a la llegada de Cristiano, a pesar de que Cristiano a sus 37 años sea una garantía de gol ningún equipo quiere entrar en disputa con el United que cada vez que tiene la posibilidad ratifica que CR7 no está en venta, el precio de Cristiano está más o menos por los 15 millones de euros pero primero deben convencer al United de venderlo, por ahora Cristiano sigue con su futuro incierto y desde España concretamente en Madrid la afición colchonera se pronuncia y la gran mayoría es que no quieren a Cristiano en su equipo por todo lo que representa para el Real Madrid prefiero bajar a segunda división a que venga Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid al final hemos perdonado a Griezmann mientras que sumen, da lo mismo para mí, da lo mismo de donde vengan o su pasado en la vida podemos fichar a Cristiano, menos siendo del Atleti a cualquiera que se le pase por la cabeza no lo entendería, como Atlético o nunca no le queremos aquí, no se le perdonaría, da igual que meta 50 goles que nos diera una Champions o cualquier cosa no, es imposible, si eres del Atleti de verdad no puedes hacer eso pero hay mucha gente que dice que se lo perdona si luego da un buen rendimiento pues la gente no es del Atleti dejamos los rumores para contarte de los fichajes confirmados el Bayern hace oficial la llegada de Matis Delic quien firma contrato hasta junio del 2027 de esta manera el Bayern continúa con uno de los mercados de fichajes más prometedores de los últimos años nos vamos hasta Japón donde el PSG de Leo Messi, Neymar y Mbappé sacan suspiros a la afición el PSG se encuentra de gira por el país asiático y cada entrenamiento cuenta con público con las gradas que se emociona con las jugadas que hacen las estrellas del PSG este miércoles el Paris Saint Germain jugará su primer amistoso contra el Kawasaki Frontale será el primer partido de la gira donde podremos ver el nuevo planteamiento que proponga Christopher Galtier el nuevo estratega Paris Saint